La principal propuesta que tenemos nosotros del Frente UNIR es, la primera reforma es que nosotros de todos los ministerios solamente van a quedar tres porque hay que achicar el gasto público y el déficit y los ministerios que quedan son salud, el Ministerio de Trabajo y el tema de educación. El tema de secretarías y coordinaciones también porque es una reforma que nosotros consideramos y es oportuna porque hay una deuda multimillonaria y bueno hay que tratar de solucionarla y qué mejor que la política de, y en este caso los políticos den el ejemplo para que mensualmente se puede ir pagando y con ese volumen de achicamiento en la política no en la gente, porque nosotros queremos recuperar esa carrera administrativa tan anhelada en muchos años. El tema de la reducción del 37% de lo que es la energía y el agua y el tema del 40% de la reducción de todos los impuestos distorsivos que hay en la provincia, tasas, contribuciones, retenciones y respetar y hacer cumplir a rasga tabla la ley del contrato laboral y los convenios colectivos de trabajo, porque hoy la provincia lo que necesita es reactivar el consumo y para reactivar el consumo no hay nada mejor que darle al trabajador, ya sean los viales, la policía de la provincia, salud, educación, la parte que le corresponde a ellos para poder reactivar el consumo. Qué difícil, no? Qué le diría? Que tenga confianza en la política. Ya sabemos que con el correr de los tiempos la sociedad está descreída de los políticos, por eso que nosotros del Frente UNIME-JUCUI estamos trabajando con un proyecto, son cinco reformas muy fuertes, con otras cinco propuestas muy profundas para reactivar este mercado productivo y sobre todo recuperar los valores, la familia. Mejora mi bicicleta de carrera, era soltera, no? Qué es la sociedad cómplice en el de José Esper, muy interesante, muy amplio. Mi R son mis padres en la vida real, porque son los que de chico inculcaron el estudio, el trabajo, el deporte, marcaron una línea y de manejarse en la vida, no? Para mí los R son mis padres. El ciclismo es un deporte que te atrapa, es adrenalina pura, desafío puro, competencia, es ganar o perder, no hay término medio y parece la política, no? Tienes que dejar todo, todo, así que para mí el ciclismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!